Y continuamos con más aquí en La UCA Deportes, a través de Mango TV, Canal 59, Claro TV, también a través de todas las plataformas digitales, Facebook, YouTube, Twitch, en La UCA Deportes, y también a través de nuestra cuenta de Instagram y TikTok, La UCA Deportes. ¿Tú querés coger esa, Jordi? ¿La cojo? Está bien, dame esa llamada, porque hoy tienes rato ahí, gastando su minuto. ¡Adelante! El pueblo. ¡Adelante, el pueblo! Juan Fran, ¿tú no crees que una serie mundial ideal para la MLB sería Yankee y Dodgers, a nivel de búsqueda de cuartos? Eso es lo que quieren ellos, ellos están empujando eso hace rato. Pero deja esa pregunta ahí, gracias por tu llamada, porque ya está aquí, como se lo habíamos prometido. Estaba en el círculo de espera, pero ya él entró a la caja de bateo. Se estrechó, le puso sobre la mano, la guantilla, el spray que le echan a lo bate. Una de las leyendas del béisbol latinoamericano, desde Puerto Rico, una estrella que está con nosotros como cada viernes. Aquí en La UCA Deportes, recibimos con beneplácito y aplausos a Carlos Baerga. Saludos Juan Juan, saludos Milo, saludos Paola. No me diga que Paola estaba anoche allá en el Yankee Stadium, celebrando con los Yankees. Paloma, ella, a los que no han preguntado, lo igual que tú, Carlos. Paloma hoy está en Turquía de vacaciones. Oye ahí. Y de ahí me dijo que se va a parar de baño a montarse en unos camellos. Lo de Yankees, completamente. Yo pensé que ella iba con el perrito de Yankees, igual que la esposa de Otani. Ay Dios mío, qué barbaridad. Yo pensé que ella iba con eso. Bienvenido, Carlos. Aquí la gente te estaba esperando con ansias, porque la gente tiene muchas preguntas para hacerte. Y queremos que la gente hoy se involucre y llame. Hoy la gente, atención a los fanáticos, 809-562-2732, para que usted llame y hable usted con Carlos Baerga. No me mande a mí a preguntarle, porque me escriben y me dicen, Juan Fran, pregúntale a Carlos esto. Llame y pregúntele, que usted tiene la oportunidad de hablar con él. Vamos a coger esa llamada, a ver si es para Carlos de una vez, para entrar de una vez en fuego. Adelante. Buenos días, repita dominicana. Buenos días, don José. Bueno, ya estamos metidos casi en mente donde estoy. Estamos volviendo donde quiso. Eso sí es verdad. Adelante, aquí está Carlos Baerga, don José. Vamos por la 28. Ilustre, veneno de esto. Saluda, bendición. Pregúntele a lo que usted quiera. Sí, yo le quisiera preguntar a Baerga. Ajá. ¿Cómo el vega, ya que los Yankees están afianzados, que van para las post-temporadas? ¿A qué distancia lo ve el último para allá de la Serie Mundial? Lo escucho en el aire. Muchísimas gracias, don José. ¿A qué distancia usted ve los Yankees de la Serie Mundial? Yo entiendo, yo entiendo que los Yankees tienen el equipo para llegar completamente a la Serie Mundial y llamarlo. Tienen ese talento para hacerlo. Aquí, lo que yo digo va a ser el bullpen de los Yankees, el trabajo que hayan hecho. La pérdida ahora mismo de Néstor Cortés va a ser grande. Ponerlo en el día y el quince días y decirle la palabra flexión. Flexión es en el codo. El codo, y eso no me gusta. Al final de temporada, un codo es gigante. Pierden a Cousin, que es el relevista caballo que ellos tenían. Dejaron libre a Merunachi, que eso es otra pérdida gigante. Pararon porque, oye, efectividad de 3-20. Yo no salgo de un lanzador que en su historia tiene una efectividad como esa, porque esa experiencia es lo único que yo le veo a esto. Y lo otro, aquí va a ser quién va a jugarle field de los Yankees. Porque ahora mismo ese es el problema que ellos tienen. Está el marciano, Jason Domínguez, y está Verdugo, ¿entiendes? Y aquí es el question mark que tiene este equipo. De lo otro, yo creo que todo el mundo está jugando bien. Gleyber Torres le ha hecho el trabajo del último mes de primer bate al equipo. Rizzo llegó para atrás y ha bateado completamente. Se ve diferente. El descanso le vino muy bien a él. Yo entiendo que todo el mundo está en Relly. Juan Soto y George, usted sabe que esos tipos van a dar palo completamente. Exactamente. Yo entiendo que esa es la pregunta que yo tengo. Bueno, hay mucha gente que sigue enviando sus comentarios. Raymond Zapata, que también dice, Phillies y Yankees como en el 2009, y gana Filadelfia en 6. Bueno, lo que pasa es que en el 2009 ganaron los Yankees. Pero ojalá y que se dé como en el 2009, para nosotros volverle a ganar. 809-562-2732, para que usted se comunique con nosotros a través de la línea telefónica, y también por YouTube y Facebook pueda hacer sus preguntas. A nosotros ahorita, Carlos, más temprano, nos pidieron y nos preguntaron qué opinión merecía la serie de manera puntual entre Bravos de Atlanta y Reales de Kansas City. ¿Qué opinión te merece esa serie? Bravos de Atlanta y... Lo que pasa es que los Mets se enfrentan al conjunto de los cerveceros de Milwaukee, y Atlanta se enfrenta al conjunto de los Reales de Kansas City. Adelante, Carlos. Pues mira, esta serie es bien gigante para el equipo, los dos equipos, porque los dos equipos tienen que ganar. Aquí no pueden perder, aquí tienen que ganar completamente. Kansas City tiene que ganar todos los juegos, con mínimo dos, para que el equipo de Minnesota, y ahora mismo con la pérdida de anoche contra el equipo de Milo. Porque tú sabes que tú lo dijimos en principio de temporada, los Marlins ganan este año. Le tenemos el videíto guardado. Le tenemos el videíto guardado. Claro. Eso también. Los Marlins van a ser la sorpresa del año. ¿Tú te acuerdas? Y después se fue para los piratas, y adivina qué le pasó a los piratas. El pueblo sabe, Carlos, por qué fueron mis declaraciones. Si tú eres un hombre, tú mismo le retiras tu amistad a él. Tú lo llamas y le dices, ahora ya mira, por la salud tuya y de tu equipo, yo te retiro mi amistad para que te vaya bien. Yo se lo propuse, yo lo propuse, y él en un post dijo, no, 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 siga apoyando. Vamos a tomar esta llamada, Carlos, que la gente quiera hablar contigo, la gente está ávida de preguntarte cosas. Adelante. Buenas. Ah, bueno, eso fue, parece que de otra. 809-562-2732 para que se comunique con nosotros aquí en La Liga Radio. Dame esa llamada. Adelante. Hola. Hola. Saludos, Milo. Saludos, Juanfran. Adelante, hermano. Aquí está Carlos Baerga. Sí, maestro Carlos Baerga. Saludos, Juanfran. Adelante. Ayer, emotivamente, muy emotivo el juego de Oakland, ayer, despidiéndose del estadio. Pero una pregunta para Juanfran. Dígamelo. Usted sigue teniendo fe que los Yankees van a llegar por lo menos a la de campeonato. Oye la pregunta suya. Gracias por tu llamada. Gracias por tu llamada. Oye, qué pregunta. Me han hecho la misma pregunta de que comenzó la temporada y ayer estábamos celebrando. Los Yankees con la soga. Vamos a decirle, vamos a decirlo textualmente como decimos los dominicanos. Con la soga aquí en el cocote, Juanfran sigue respirando. Que los Yankees van a hacer campeonato. Dame esa llamada, por favor. Adelante. Adelante, buenas. Sí, va Erga. Sí, dímelo hermanito. ¿Atlanta o Atlánta? Mira, ahora mismo como está estructurado el equipo y por todas las lesiones que tiene, yo creo que Cleveland está ahora mismo en mejor lugar. En mejor lugar. Le ha demostrado a todo el mundo que sin tener iniciadores de nombre pueden estar donde están ahora mismo porque tú tienes un relevo número uno en la Grandes Ligas y después tienes el mejor cerrador de la Grandes Ligas con clases. Puedes hacerlo. Ha sido clave. Este equipo, de veras, sinceramente, a mí mismo nos ha sorprendido. Como abogado esta temporada, enseñamos carácter y determinación. Y, de veras, yo creo que Cleveland tiene un poco más de oportunidad. Carlos, Ángel Peguero, en Facebook, hace un comentario que me gustaría saber tu particular. La Serie Mundial de los Yankees y los Dodgers esta temporada, Juan Soto, Aaron Joss, Betts, Friedman y Otani, ¿sería la Serie Mundial más vista de todos los tiempos? ¡Ay! Pudiera ser, pudiera ser, pero tengo que decirle algo a la gente en el día de hoy. Sería espectacular para Major League Baseball como inició hablando Juan Francisco, que lo vio perfectamente, como tiene que ser. Eso es lo que quiere Major League Baseball. Pero, ayer hubo una lesión, y no sé si ustedes lo han hablado ya. No lo hemos... Estamos esperando que llegara. Freddy Freeman sale lesionado del partido y hablé con una persona después del partido y salió con una bota puesta y muletas del parque. No me gusta eso, Miguel, porque ustedes vieron cuando salió que T. Martell de aquel slide en segunda base, de aquel muchacho, que T. Martell salió cambiando lo más bien, pero no pudo jugar un par de días y quiso hacerse el hombre de meterse a jugar y ya usted sabe que le costó un par de semanas a la gente. Esto pudiera ser desbastador, porque cuando tú tenías a los mejores uno, dos y tres de las grandes ligas, porque el mejor line-off, porque en los Yankees le falta un número uno, tú tienes el mejor dos y el mejor tres, pero los bravo, los Dodgers de Los Ángeles tienen el mejor uno, dos y tres, que te anotan, que te batean, que te corren, que te hacen todo completamente. Perder a Freeman sería desbastador para este equipo. Anoche, previo a la celebración, el gerente general de los Dodgers dijo que los rayos X que se le practicaron a Freeman salieron negativos, pero que de todos modos lo van a tener en condición de día a día y yo, la ventaja que tienen los Dodgers es que asegurando su puesto en el bye, van a tener días de descanso para que él pueda recuperarse, pero lo más sensato sería de que él, por lo menos la primera serie divisional, él no la juegue, por lo menos lo más sensato. Juan Frank, no hay fractura, no hay fractura, porque yo tuve esa misma lesión, yo no tuve fractura, ustedes me vieron jugando en la serie de los mundiales en el 95, yo jugué con Aircast, eso es un yeso de aire que usan los futbolistas para jugar, pero la molestia va a estar ahí y él es un bateador, que es un bateador, un profesional completamente, y es una de las mejores primeras bases de la grande liga, que eso sí le va a hacer falta al equipo de los Dodgers, pero aparte de eso, los Dodgers de Los Ángeles, que quería decir a la gente, su bullpen, su bullpen y su picheo, es un question mark, ustedes lo han visto, Yamamoto es un question mark, tú tienes solamente dos lanzadores, ahora mismo en ese equipo, que es el número uno ahora mismo de ese equipo, el número uno de los Dodgers de Los Ángeles, ahora, dime quién es el número dos, porque yo no veo más nada en ese equipo, completamente, sin picheo, el número uno hizo ganar, usted se acuerda en el equipo de clima de 1995, en aquel bateo, el uno al noveno, pero el picheo no pudo ser, pues ya te sabes que va a ser un poco difícil para el equipo de Los Ángeles, aunque tienen todo, porque esa gente juega espectacular, pero vamos a ver qué puede ser. Bueno, la gente que siga enviando sus preguntas y nos siga llamando a través del 809-562-2732, aquí hay una pregunta que ya lo tocábamos hace un par de días, pero me vuelve a generar una inquietud, o no más bien, sino sorpresa, porque aquí de manera reiterada están diciendo, Cleveland no mete miedo, Dios mío, y con todo y eso, Cleveland sigue ganando y gana los juegos buenos, los juegos de mucha carrera, los juegos de poca carrera, tiene un excelente bullpen, es un equipo que comete pocos errores, en los que se marcan y los mentales, ¿cómo cambiar la perspectiva de lo que la gente piensa que Cleveland puede o no puede hacer en playoff? Mira, sé que ellos tienen algo en contra y uno tiene que ser inteligente cuando habla, porque es la manera, la experiencia no la tienen, los Yankees tienen más experiencia, Múltiples tienen peloteros con más experiencia, pero el corazón lo tienen, ¿sabes que el equipo de Cleveland es el equipo que más come back? ¿Qué quiere decir come back? Los juegos que han venido para atrás a ganar, eso no lo hace todo el mundo, eso lo hizo el equipo del 95 de Cleveland, que hizo récord de la Grandes Ligas viniendo de atrás, pero ahora mismo el líder de la Grandes Ligas es ese equipito de Cleveland, y si tú puedes hacer eso y acompañarlo con un bullpen con una efectividad de 2.35, eso no es malo, yo quiero tener ese bullpen, ahora mismo, ¿sabes quién es el segundo en ese bullpen? El equipo de Detroit, que nadie habla de ello, ese equipo pudiera hacer la sorpresa el año mismo, ¿qué hizo Arizona el año pasado? Cuando nadie esperaba que entraran, se me quitó hacer el mundial, Detroit puede sorprender, sin nadie, sin nadie. ¿Tú te imaginas que tenga que darle un anillo a Javier Váez? ¿Tú te imaginas? Eso no va a pasar. ¿Tú te imaginas? No, hombre, no. Carlos, ¿tú te imaginas que haya que darle un anillo de serie mundial a Javier Váez? No, hombre, no, señor. El equipo de Detroit, ok, ok, te lo voy a tener aquí y se lo voy a tirar a este. Cuidado, Carlos. Pero escucha lo que te voy a decir, el equipo de Colorado Rocky, aquel año que llegó hasta la serie mundial, ¿sabes qué? Ese equipo se calentó en el mes de septiembre. De septiembre para antes se calentó, no perdieron, ganaron cuatro corridos, ganaron todos los juegos, hasta que se encontraron con el equipo que le ganó tres juegos al equipo de los Yankees. Perdóname, cuando Bonto le ganó cuatro a los Yankees, después de estar abajo de la serie tres a cero, fueron contra Colorado y le ganaron los cuatro partidos consecutivos. Ese equipo vino de atrás, ganando en los últimos, 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 y este equipo de Detroit me acuerda a Colorado. que no nos sorprenda, pero oye, tres a cero, uno y otro. Era bueno, ese equipo era bueno, Carlos, era un equipo bueno. Sí, yo lo sé, pero oye, ese equipo no estaba para entrar en esa temporada y de momento. ¿Dónde tú lo huí? Willy Rosario, Ubaldo Jiménez, Carlos González, era un equipo paso, Carlos, un equipo paso. 809-562-2732 para que usted se comunique con nosotros aquí en la UCA Deportes. Dice aquí, Detroit no sorprende que vuelva a lo de Miguel Cabrera de hace 10 años. Esa dupla de Miguel Cabrera y Prince Fielder le dio palo a todo el mundo. A mí todavía me duele la cabeza de los palos que le dieron a Mariano Rivera. Mira, Miguel Cabrera no lo podía ver. Mariano dominaba a todo el mundo. Y el cerrador que tenían también. Desde que se paraba a Miguel Cabrera en el plato, Mariano Rivera no sabía qué hacer porque Miguel Cabrera le descifraba a los pichos. Mira, como que era comprar un bolón en el colmado. Ellos estaban bien armados, bien armados y tenían, creo que a Valverde en ese momento que fue el líder en salvamento en esa temporada también. Dice aquí, vamos a tomar esta llamada primero. Adelante, el pueblo. Sí, buenas tardes, Ramón García de Boca Chica. Adelante, Ramón. Aquí está Carlos Baerga. Dos puntos que me gustaría que Carlos nos analice la decisión de los odios de Baltimore en el primer momento de la temporada salir de Luis Jiménez teniendo tanto matizado de surdo en el equipo. Y otro punto es aclararle a él que la serie mundial entre los Rockies y Red Sox que hubo bajada fue en el 2004. Fue contra la Ocalina en el 2004. Los Rockies fue en el 2007. Muchísimas gracias por tu llamada. Yo no sé cuándo fue. Yo sé que fue contra Boston. Fue contra Boston. La serie mundial que fue de Colorado como él bien apunta fue en el 2007. Ahí Boston gana el título que en la tercera base fue el MVP. Mike Lowell. Mike Lowell fue el MVP de esa serie mundial. Y la barrida de Boston fue en el 2004 cuando Yankee después que Boston le ganó esos cuatro juegos pisados como hicieron los Diablos Rojos no le dieron la placa a Manuka no importa quién se parara al frente de Boston después de ganar esos otros juegos los Yankees nadie va a poder con el equipo de los Medias Rojas. Gracias a Michelle a Michelle Severino desde Carolina del Norte que pone un super chat que dice Yankees campeones. Dame otra llamada antes del análisis de Carlos. Buenas. Se fue esa. Carlos te preguntaron que analice la situación de Baltimore en el peor momento de la temporada. Ellos están atravesando su peor momento en el mejor momento y encima de eso bajan a AAA a Eloy Jiménez. Adelante. Mira, yo tengo que decirte algo. El equipo de Baltimore no me ha gustado cómo ha jugado la segunda mitad. Tengo que decirlo. Pero tengo que decir que cualquier equipo que pierde tres de sus iniciadores ayer perdieron a Grayson Rodríguez no estará lanzando en temporada con récord de 14 y 5 si no me equivoco. Grayson Rodríguez no va a estar tampoco. Vota a Kimbrek que no hay que trabajo. El golpen de ello no es. Ayer lo vimos contra los yanquis. Ya está cansado porque ha tenido que lanzar demasiado durante la temporada regular. No creo que vayan a aguantar. Los matadores grandes de ellos están cansados también. Solamente el gobernador Henderson que ha bajado su productividad. y el caballete que cuidado que no sea yanqui el año que viene el caballete Anthony Santander son los únicos que han tenido la voz cantante. Creo que Baltimore se nos cae en post temporada. Hicieron un buen trabajo pero no para luchar como tú tienes que luchar en una post temporada. Pero espérate Carlos tú dijiste algo ahí y le pasaste por arriba y Juan Frank yo no vi ni siquiera que hizo un esto. Espérate. No racionó. No racionó. Que Anthony Santander puede ser un yanqui la temporada que viene. Solo. Bueno, si no firman a Soto. Solo bajo esa premisa. Si Soto no logra llegar a un acuerdo que desde mi punto de vista no va a ser así. Soto se va a quedar en el conjunto de Nueva York porque incluso Vamos a aterrizar este análisis porque déjame desviciarlo. Vamos a aterrizar este análisis. No está viciado. Espérate. Vamos a aterrizarlo. Porque lo que dijo Carlos es la realidad. Pero perdón. Si Soto por cosas de negocios no se puede quedar en Nueva York la opción idónea sería Anthony Santander. Ahí yo estoy 100% de acuerdo. Entonces. Pero tomando en cuenta el que vio la celebración ayer y aunque ustedes lo quieran criticar se lo he dicho muchas veces hay intangibles que tienen un gran valor y eso estamos de acuerdo. No precio. No te lo vamos a cuestionar. Porque una cosa es el precio de una celebración y la otra cosa es el valor de esa celebración. Pues ya Aaron Aaron Joss lo hizo la temporada pasada. Pero Aaron Joss está en el equipo y Aaron Joss siempre ha estado con el equipo. Soto está viendo cuántos títulos divisionales ganó Soto antes de llegar a los Yankees. Ninguno. Títulos divisionales ninguno. No ganó nunca un título divisional ninguno de los equipos. Estaba pensando en el de la Serie Mundial y tampoco fueron. Él está probando las mieles de lo que se debe hacer en un equipo con aspiraciones reales de todos los años celebrar de esa manera. Eso es lo que está pasando. Que él nunca había celebrado un título divisional y bebesse una campaña de título divisional no es la misma que de clasificar y tú crees tú crees que él va a poner bueno eso sería también una buena pregunta para Carlos y analizarla aquí tú crees que él pondría por encima beberse una champaña de título divisional por encima del negocio es que son parte del negocio porque al final de cuentas yo te he dicho a ti si él tiene dos opciones similares él siempre va a optar por la de Nueva York si la diferencia son 25 30 50 millones señor allí se estaba viendo champaña de dos mil dólares no di que especial es del supermercado es champaña como la que le regalan a Miguel Cabrera de 85 dólares sacaron la chequera claro es champaña de dos mil dólares para que él se sienta eso no se ve él nunca se ve eso celebrando no es que él no tenga el dinero para comprarla es que en Washington y en San Diego él no celebraba con champaña de dos mil dólares en Nueva York sí no es eso mira ya Los Ángeles está cubierto por allá por Tatis Otani Muckibes y todo eso él se debe de quedar en Nueva York si no es los Yankees en los Mets perdóneme tú no puedes irte para más a ningún lado y además si tú quieres estar todo el tiempo en playoff si tú quieres estar todo el tiempo que tu nombre esté sumando como tú sobras ahora mismo en el anuncio todo eso es los Yankees es los Yankees dame esta llamada adelante adelante bienvenido aquí a la boca de puertas aquí está Carlos Baerga Carlos Neve es el propio nuevamente no podía dejar esta provincia está por novedad pregúntale a Carlos Carlos un placer y un honor saludarlo hermano gracias hermanito igual para mí un honor hermano una sola pregunta saliendo un poco ya de postemporada que han abundado muy bien usted y los muchachos agencia libre del año 2025 como es posible que un equipo como los media roja de Boston con tantos agentes libres buenos Anthony Santander Juan Soto demás y demás no estén ni siquiera en la boca pública de que van a ir atrás de uno de estos peloteros que le van a hacer falta porque es un equipito triple A que tiene Boston ay no le de con ese tubo ay Dios mío hermano hermano esa es mi crítica que llevo por tres años a Alex Cora lo que le han dado son las obras y Olito fue la firma más grande este año y Olito sí pero Carlos déjame déjame interrumpirte no lo interrumpa déjalo que hable no lo interrumpa déjalo que hable él habla él habla de Alex Cora y Alex Cora es responsable de eso también pero déjalo que hable no reposa pero te voy a decir porque él firmó una extensión de contrato sabiendo que el equipo no le iba a firmar a nadie y no iba a competir no vamos a tirarle de piedrecita por arriba él es responsable también que no se queje que él lo sabía él lo sabía él lo sabía se ha quejado el que estoy criticando soy yo Alex Cora él se ha quejado pero no tiene material para competir él se ha quejado por el amor de Dios tú ha bateado deja que Carlos hable pero Milo 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 la pregunta mía es ¿cómo tu top sabe firma puede ser Gio Lito un hombre que le han dado pelo hasta dentro de abajo de la lengua por tu lado ese punto de verdad que tú le estás diciendo a tu fanático no vamos a ganar este año el año que viene quizás ayer estaba hablando ese equipo dejó ir a Mari Ramírez ese equipo dejó ir a Muki B dejó ir a Pedro Martínez dejó ir a esta vez cada vez que tiene un pelotero bueno lo dejan ir no lo firman gracias a Dios que Carita Devers lo firmaron pero tú tienes que firmar un líder Carita es tremendo pelotero un bateador fuera de liga pero no es un líder es callado una persona muy callada tú tienes que firmar y tienes que traer buenos lanzadores también para poder en esa sesión esa sesión es de hombre la sesión oye porque te voy a decir algo Toronto es el desastre más grande de esta temporada con ese pichón Toronto y Seattle esos dos equipos son los desastres más grandes que están eliminados en esta temporada para mí Seattle fue una decepción una de las peores decepciones de grande liga oye el picheo colectivo es número uno de grande liga y el whip número uno de grande liga lo tienen los marineros pero la ofensiva número 30 no bateó la ofensiva número 30 no batearon así no se puede atención mi amigo para que lo que dicen es que con picheo se gana para que lo que dicen que con picheo se gana con picheo no solo se gana pero hay que batear también porque tú no puedes ser mejor picheo con la peor ofensiva porque esa combinación eso no es resultado positivo por ningún lado es lo mismo que al revés tú puedes tener la mejor ofensiva y el peor picheo y tampoco no se gana atención a mi amigo Miguel Lora cariñosamente Happy Lora que está allá en Estados Unidos viendo el programa dice que es loco con Carlos Baerga Wander no te dejes no te dejes intimidad de Wander móntale siempre que la pila es para aguantar a Wander cocotealo que si usted ya enquita saque el pecho y no se preocupe dame esta llamada el pueblo hola hola muchachos no están los yanquis adelante Ramón hoy peleamos con quien sea no tiene madre adelante milo milo esto no es para que hable más alto esto es para que el que gane y tú sabes que yo te siento y oye de verdad y te considero una persona objetiva ay un saludo un saludo a Baerga de verdad de corazón gracias a las redes sociales estoy hablando de uno de los mejores pero tú eres de verdad de los 90 gocé mucho contigo lamentablemente fuiste el último ajo en uno de los campeonatos de Atlanta que siempre veo cuando hiciste el swing y tomaron la pelota en el centerfield mire muchachos con respecto a la agencia libre yo entiendo que Baltimore tiene que mantener a Jonathan Santander independientemente que porque porque Baltimore tiene la nómina muy baja y puede darse el lujo de darle un contrato a Juan Soto estoy contigo ah bueno incluso a Juan Soto ahora si los Yankees no pueden retener lamentablemente que lo dudo nosotros vamos a hacer todo lo posible por firmar a Juan Soto el plan B y Jonathan Santander pero hay equipo yo descarto el tema de Boston pero Boston se ha caracterizado que gana una corona y dura tres años en reconstrucción y vuelve como equipo yo entiendo que Boston tiene peloteros de renombre muy bajo muy por debajo del valor pero son peloteros que al igual que Cleveland que no está dando los resultados ahora al igual que Detroit que estamos viviendo eso a ellos le faltan dos peloteros al equipo de Boston no estoy descartando no descarto a Soto porque la realidad es que esta agencia libre va a ser muy fuerte muchísimas gracias Ramón David por tu llamada todo lo que está en sintonía con nosotros el negro UATV que está ahí en YouTube Chostito Héctor Jiménez Rigan Ayvarde de New Jersey son muchísimos comentarios que yo lo quiero a todos ustedes saben que la gente de YouTube son míos Pascual Peña también Carlos wow como pasa rápido Carlos tiene 650 gente conectada wow Dios mío porque Carlos está azotando esto Dios mío Juan le quiero preguntar algo a Milo ayer le hice una pregunta al caballete Juan Francisco y quiero acercar a ti con el año que está teniendo Emanuel Clácer sabemos que estar en Cuba va a ganar el Sallón porque ahora mismo va a ganar el hombre la triple corona y hay que quitarse el sombrero más Detroit que cuando hablamos de este tema hace mes y medio atrás Detroit no estaba ni por ningún lado y de momento se ha metido a la pelea que ya está metido el white card ¿Quién se va a ganar el premio Juan Marichal para ti? y sé que está difícil pero ¿quién tú le darías el premio de Juan Marichal en esta temporada? Lo que pasa es que el premio Juan Marichal para poner en contexto a la audiencia siempre más considerado al mejor pelotero ofensivo de la Grandes Ligas eso es lo que se ha percibido pero realmente el premio Juan Marichal es al dominicano más destacado en la Grandes Ligas no importa la posición pero por ejemplo Marcelo Zuna me parece que fue la temporada pasada pero tiene números para volver a repetir nuevamente el premio otra vez con mejores números que la temporada pasada es decir pero con más competencia claro tiene más competencia pero con esos mejores números y viendo también lo que ha hecho Emanuel Clase esta temporada yo creo que para mí para mí aunque haya más competencia los tres finalistas van a estar José Ramírez tercer lugar Emanuel Clase y Marcelo Zuna ¿pero en qué? ¿pero en qué? ¿pero en qué? al premio Juan Marichal no, pero es que relajo el tío y yo al premio Juan Marichal oiga esto oiga esto oiga esto oiga esto oiga esto oiga esto no, vamos a matar tú y yo al premio Juan Marichal vamos a despedir este programa mejor al premio Juan Marichal vamos a despedir este programa mejor Juan Soto Juan Soto no le va a ganar es que aquí hay unas corrientes no, no, no pero yo te digo yo te estoy diciendo mis tres mis tres mis tres esto es democracia José Ramírez José Ramírez por los números pero José Ramírez está teniendo mejor temporada que Marcelo Zuna y tú lo tienes por encima por los números divididos que tiene pero José Ramírez tiene mejor temporada que Marcelo Zuna pero por eso te estoy diciendo pero ¿por qué lo tienes de tres? a nivel ofensivo a nivel ofensivo él tiene números para competir por el mejor pelotero destacado dominicano en la grande pero José Ramírez pero José Ramírez tiene mejor temporada solo bateando que Marcelo Zuna métele a la defensa también pero claro que sí pero esos son mis tres yo tengo que decir los tres tuyos no, no pero vamos a hacer los tres míos vamos a hacer lo siguiente Marcelo Zuna está bien Manuel Clácer y José Ramírez vamos a hacer lo siguiente esos son los tres míos vamos a hacer lo siguiente esto es un tema que no se puede hacer en un minuto no, cien por ciento y ya el tiempo lamentablemente se acabó vamos a preparar ese tema vamos a preparar ese tema y vamos a coordinar con Carlos a ver si antes del viernes él puede sacar un tiempo para que lo debatamos porque es un tema que está muy fructífero quién sería el dominicano más destacado del 2024 ¿por qué quiero esperar la semana que viene? porque José Ramírez puede hacer 40-40 cien por ciento eso todavía es una posibilidad vamos a hacerlo por el martes atención a los fanáticos el martes tendremos una excepción con Carlos Baerga para debatir el tema del dominicano más destacado del 2024 lamentablemente el tiempo se acabó así que queremos agradecerle a Carlos adelante Carlos déjame decirle algo a la gente aparte de clase mi gente de verdad que los dominicanos de esta temporada se han ido fuera de liga cuando usted habla de José Ramírez va para 40-40 Ozuna ya lleva para 40 y 100 Adame 30 y 20 100 empujadas Soto ya usted sabe que por 125 bueno 40 y pico horrones que té mal té mi gente esta temporada ha sido espectacular es bien difícil escogerlo yo me voy con clase ese es el mío pero vamos a hablar de eso gracias Carlos por estar con nosotros hoy darnos unos minutitos de más la gente se volvió loca hoy Carlos tenía aquí casi 700 gente conectada la gente llamó para hablar con Carlos así que agradecerte como siempre por sacarte tu tiempo para compartir con nosotros aquí en Loca Deporte Carlos bendiciones Dios me los bendiga a todos que papá Dios le traiga todo lo que usted necesita bendiciones muchísimas gracias se acabó el tiempo antes de despedir yo quiero darle un consejito a nuestra gente de Estados Unidos atención a todos los que nos están mirando en este momento y a ti principalmente que vive en los Estados Unidos tienes problema de mal crédito anota este teléfono que te voy a dar 646-828-6000 te lo voy a decir en inglés para que no se te olvide porque tú vives en Estados Unidos 646-828-6000 Credimax Expert resuelve tu problema del mal crédito de 30 a 60 días en Estados Unidos es mejor es mejor tener un buen crédito que tener dinero en el banco no relajes con tu crédito a futuro y asegura a tu familia duerme y levántate tranquilo Credimax Expert una empresa de nuestro amigo y hermano el cirujano del crédito Rafael Matos Juanfran nos vamos mi gente gracias por mantenerse conectado con nosotros hoy le dedicamos un programa completo al béisbol no hablamos del TBS pero el lunes pero el lunes vamos a ver si tenemos de regreso aquí a Gaby Duquela junto con su papá Julito para hablar de la jornada de baloncesto del domingo gracias por mantenerse conectado con nosotros esto es la UCA Deportes desde los estudios de Universidad de la calle llega la liga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!